¿Qué es la vida de los padres adoptivos? En nuestro caso fuimos padres de dos niños de tres y casi seis años, entonces ya tenían una edad también con una vivencia y una mochila importante, entonces cuando llegaron fue un choque tremendo porque yo decía ¿dónde? ¿dónde están estos vídeos que yo veía por internet con música idílica, con violines tocando? ¿dónde están? Por Dios, ¿dónde están? ¿dónde están las familias que me decían qué maravilloso es esto, qué estupendo, lo mejor de mi vida? Y sí, y ahora lo digo, lo mejor de mi vida, pero en ese momento yo me quería la tierra que me tragara. Y decía, Dios mío, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? He decidido ser madre y me encuentro aquí con dos loquillos revoloteando, que no paran, que sí, que nos dicen papá y mamá, pero yo creo que no saben ni lo que están diciendo. Entonces fue en ese momento en el que me sentí tan desbordada que eché mucho de menos el haber tenido un libro como este porque a mí me hubieran contado que esas sensaciones, que esas noches sin dormir, que esa espera de no saber de ellos, todas esas sensaciones eran normales y eran compartidas por otras madres. Entonces, dos años y medio después de ser madre adoptiva, de estar ya con mis niños, algo más, la cosa más calmada, cogí el testigo de Loreto como presidenta de Afán. Y fue ahí donde me di cuenta que las familias empezaban a contarme con gran cariño y confianza también sus problemas, lo que sufrían, lo que pasaban. Y entonces me di cuenta que no estaba sola, que no había sido la única que había pasado por todas esas fases y que estaba pasando. Entonces decidí que eso se tenía que plasmar y se tenía que decir porque tenemos grandes profesionales, aquí se encuentran algunos de ellos, a los que les tenemos muchísimo que agradecer. Pero una cosa es la teoría y a talleres y a actividades y a charlas y otra cosa es ponerlo en práctica, vivirlo en tu propia piel. Ese cambio tan brusco no tiene nada que ver. Ponerlo en práctica ya es otra cosa, una cosa es oírlo y otra cosa es vivirlo. Entonces decidí pues escoger cuatro historias junto con la mía que fueran lo suficientemente diferentes como para poder abarcar un gran abanico de todo lo que rodea la adopción. Pero no de manera idílica, en este libro por supuesto porque la adopción y nuestros hijos es lo mejor que tenemos y claro que hay momentos increíbles y emotivos, pero se plasma la realidad. La realidad es del minuto cero en que decidimos echar un papel y ser padres adoptivos. Desde que empezamos el proceso simplemente con comentarios o con simplemente ignorancia o con ciertos gestos pueden hacer mucho daño porque son unos años de espera en los que hay una montaña rusa, una montaña rusa en la que una vez está muy eufórica y otra vez está depresivo total porque no llega la llamada, porque piensas que tu expediente se ha podido trabar por algún sitio, porque escuchas que a alguna familia adoptiva le ha pasado algo y dices, ay si nos pasa a nosotros también y empiezas a escuchar comentarios a lo mejor pues de familiares, del entorno, de gente, hoy a ese país vas a adoptar, hoy, 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 pues que sepas que en ese país que vienen los niños fatal o que pasa tal y que cual o porque no lo intentáis primero y a lo mejor no saben el bagaje que llevamos porque cuando decidimos ser padres adoptivos ha sido por un proceso duro antes. Intentamos en este tiempo de espera y idealizamos mucho, idealizamos muchísimo el que vamos a ser padres. Como hemos tenido las dificultades de no poder tener un hijo biológico, intentamos consolarlo en que cuando llegue nuestro hijo adoptivo va a ser maravilloso, va a ser el bálsamo que va a curar todas nuestras heridas y vamos a estar fenomenal. Y no, en realidad aunque sea adoptivo o sea adoptado el hijo o no sea adoptado, un niño revoluciona tu hogar, revoluciona tu casa y te cambia la vida. Y muchas veces los matrimonios adoptivos traemos un duelo no resuelto por un hijo biológico, traemos ciertas emociones acumuladas que cuando llegan nuestros hijos, pues a lo mejor nos miramos y decimos, uff, madre mía, ¿a dónde nos hemos metido? Y tenemos que empezar a hacer un crecimiento personal que es difícil a veces. La escuela para estos niños es una fuente de estrés importante. Depende mucho también del docente y el educador con el que dé, pero es cierto que, y pienso, que la escuela puede sacar lo mejor de un niño y hacerlo brillar, pero también lo puede apagar. En mi experiencia personal, durante cinco años hemos tenido problemas hasta el punto de tener que cambiar a nuestros hijos de colegio porque no han sabido adaptarse a las necesidades especiales que traen estos niños, porque estos niños traen unas necesidades especiales. En el caso, por ejemplo, de mi hija, que llegó con casi seis años, entraba en un curso donde sus compañeros ya sabían leer, sabían escribir, sumar y restar. Mi hija hablaba un idioma totalmente distinto al nuestro y no sabía siquiera escribir la O como un canuto, como decimos aquí. Entonces, el problema está en que, en ese momento, ella necesitaba una ayuda extra. Tuvimos que mover cielo, mar y tierra para que entrara en cinco años en infantil. Y la maestra nos decía, es que yo no puedo darle a tu hija la atención que necesita porque tengo otros 25 niños más. Entonces, mientras que los demás niños jugaban, mi hija tenía que estar en casa aprendiendo las vocales, aprendiendo los números, y en lugar de estar aprendiendo a lo que es una vinculación, a lo que es un apego, a lo que es dormir con peluches, a lo que es jugar, a lo que es hacer cosas normales que antes, en sus seis años anteriores, no había podido. Yo no lo veía justo. No era justo y no es justo. Entonces, la escuela debe de aprender a adaptarse, porque igual que cuando un niño viene, tiene ciertas características y se sabe lo que le pasa y se actúa con un protocolo, a estos niños como no se les ve aparentemente nada, directamente dicen, esto con mucho amor y mucho cariño se pasa rápido. Y esto, pero no, a ver, si en un mes ya aprendí a hablar perfectamente el español. Estos niños son inteligentísimos. Y no, tienen sus dificultades, tienen sus problemas. Entonces, este año, cuando cambié a mi hijo de colegio, ya en la primera reunión hablaban de sentimientos, las maestras hablaban de que eran personas y que si en su clase había un problema, lo primero era atender el problema. Y después se seguía con el examen o se seguía con la clase. El apoyo que mis hijos están encontrando en su escuela es un apoyo impresionante por todos los maestros. Y están sacando de mi hijo, en pocos meses, lo que no han sabido sacar en cinco años en la otra escuela.